En la guitarra, si no me quieres Si no me quieres, en compasión En la guitarra, si no me quieres Si no me quieres, en compasión O algo que su amor te va a ayudar Pero ante cambio, mi amor le give No me tuve Pues me jura que me implora Y no me quedan, se lo creí Toda mi vida me siento blanco Y siempre ha hablado con la medida Pues es de nuevo que no hay motivo Para que pierda no sea amistad Bajo la sombra de aquella noche Mis sentimientos voy a ocultar Para que sepas lo que yo te amo Cuando de amores oigas cantar Por aquí pasó morada Por aquí pasó morada Si un piquito llevaba Una rosa de casa fría El viento la desmarcaba La ruta maravilla Había tus seres de caballo Por aquí pasó morada Por aquí pasó morada Por aquí pasó morada ¿Cómo voy? ¿Cómo se va? ¡Claro! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira, primo hermano! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira! ¡Vamos, Solaira! y 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